Manzana 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 Deporte 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 Jardín 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 Profesor 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 Hormiga 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 Vaca 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 Cerdo 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 MANTENER 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 Oso Ratón Manzana Deporte Jardín Profesor Profesor Cerdo Cerdo Mantener Mantener Oso Oso Ratón Ratón Cebra 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 León Zorro 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 Gato 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 Conejo 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 Rana Caballo 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 Enojado 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 Perro Perro Reloj 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 Cebra Cebra León León Zorro Zorro Gato Gato Conejo Conejo Rana Rana Caballo Caballo Enojado Perro Perro Reloj Reloj Puerta 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 Salón De clases Salón De clases Salón De clases Salón De clases Silla 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 Piso Piso. 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 Lección. 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 Libro. 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 Amigo. 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 Estudiante. 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 Escritorio. 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 Tiza. Tiza 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 Puerta Puerta Salón de clases Salón de clases Silla Piso Lección Libro Libro Amigo Amigo Estudiante Estudiante Escritorio Escritorio Tiza 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 Flor Cuerpo 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 Dedo 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 Ojo 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 Dedo 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 Oreja. Oreja. Ojo. Ojo. Nariz. Nariz. Boca. Boca. Pie. 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 Cuello. 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 Comida. 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 Pollo. 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 Pes. 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 Pez. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Jumpan. 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 Huevo. huevo patata 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 caramelo 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 pie pie cuello cuello comida comida pollo pollo pez pez carne de vaca carne de vaca carne de vaca jumpan jumpan huevo 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 patata patata caramelo caramelo arroz 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 azúcar 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 Mermelada 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 Agua 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 Leche 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Marrón 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 Saber 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 Ver 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 Ir 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 Arroz Arroz Azúcar 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 Mermelada 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 Leche 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 ver ver ir ir contar 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 bonita 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 escucha 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 ven 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 gestar 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 ayuda 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 decir 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 otoño 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 sentar 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 llamada 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 Contar Contar Bonita Bonita Escucha Escucha Ven Ven Estar Estar Ayuda Ayuda Decir Decir Otoño Otoño Sentar Sentar Llamada 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 Amargo 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 Hacer 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 Tener 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 Pierna 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 Comprar 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 Hornear 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 Querer 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 Hervir 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 Mira Mira Amar 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 Tener Pierna Pierna Comprar Comprar Hornear Hornear Querer Querer Hervir Hervir Correr 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 Jugar 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 Cortar 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 Llorar 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 Saltar 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 Canta. 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 Gracias. 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 Vestir. 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 Espere. 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 Captura. 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 Correr. Correr. Jugar. 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 Llorar. Saltar. 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 Canta. 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 Gracias. Vestir. 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 Nublado. 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 Danza. 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 Lavar. 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 Detener. 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 Dibujar. 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 Caminar. 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 Nadar. 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 Después. 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 Abajo. 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 Clima. 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 Nublado. Nublado. Danza. Danza. Lavar. Lavar. Detener. Detener. Dibujar. Dibujar. Caminar. Caminar. Nadar. Nadar. Después. Después. Abajo. Abajo. Clima. 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 Morir. 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 Volar. Volar Púrpura 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 Por 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 Temprano 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 Corbata 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 Afuera 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 En En Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vivir 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 Morir Morir Volar 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 Púrpura 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 Por Por Morir spor Temprano Temprano Corbata Temprano en me gusta vivir muy muy frío 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 grande 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 seco 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 completo 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 bueno 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 otra vez otra vez otra vez otra vez alegre 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 presente sucio 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 muy 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 frío 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 sucio en Bueno. Otra vez. Otra vez. Alegre. Alegre. Presente. Presente. Sucio. Sucio. Pequeña. 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 Guay. 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 Rápido. 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 Malo. 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 Solo. 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 Ahora. Limpiar. 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 Triste. Dulce. 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 Fácil. 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 Pequeña. Pequeña. Guay. Guay. Rápido. Rápido. Malo. Malo. Solo. Solo. Ahora. 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 Limpiar. Limpiar. Triste. 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 Dulce. Dulce. Fácil. Fácil. Corto. 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 alto 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 permanecer 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 difícil 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 joven 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 movimiento 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 largo 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 lento 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 amarillo 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 pobre 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 corto 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 alto alto lento permanecer 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 amarillo amarillo antiguo pobre pobre caliente 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 antiguo 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 Verde, 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 negro, negro, negro. Negro, gris, 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 azul, azul, azul. Cabra, 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 cabra. Pecho, pecho. 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 Elefante. 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 Serpiente. 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 Caliente. Caliente. Antiguo. Antiguo. Verde. Verde. Negro. 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 Gris. Gris. Azul. Azul. Cabra. 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 Pecho. Pecho. Elefante. 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 Serpiente. Serpiente Pato 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 Mojado 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 Bajo 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 Hombro 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 Diente 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 Rodilla 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 Codo 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 DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE DEDOS DEDOS DEL PIE PULGAR 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 ATRÁS 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 PATO PATO Mojado 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 Bajo Bajo Hombro Hombro Diente Diente Rodilla Rodilla Codo Codo Dedo del pie Dedo del pie Pulgar Pulgar Atrás Atrás Estómago 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 Dentista 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 Enfermera 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 Bombero 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 Fondo 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 Trabajo 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 Familia 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 Abuelo 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 Abuela Abuelo Abuela Abuela Madre 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 Estómago Dentista Dentista Enfermera Enfermera Bombero Bombero Fondo Fondo Trabajo Trabajo Familia Abuelo Abuelo Abuela Abuela Madre Madre Padre 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 Tío 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 Tía 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 Hijo Tía 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 Hija, sobrina, 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 sobrino, sobrino, sobrino. Sobrino, sobrino, sobrino. Cuaderno, 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 cuaderno. Bolso. 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 Tijeras. 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 Padre. Padre. Tío. Tío. Tía. Tía. Hijo. Hijo. Hija. Hija. Sobrina. Sobrina. Sobrino Cuaderno Bolso Tijeras Tijeras Lápiz 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 Borrador 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 Regla 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 Pegamento 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 Desayuno 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 Almuerzo 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 Cena 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 Cocina 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 Plato 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 Tenedor 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 Lápiz Lápiz Borrador 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 Regla 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 Pegamento 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 Desayuno 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 Almuerzo Almuerzo Tenedor Ceno Trato Tenedor Tenedor Ceno Tenedor 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 Tenedor. Cuchillo. 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 Vegetal. 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 Pimienta. 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 Cerdo. 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 Sandwich. 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 Ropa. 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 Sombrero. Sombrero. Sombrero Botas 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 Falda 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 Chaqueta 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 Cuchillo Cuchillo Vegetal Vegetal Pimienta Cerdo 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 Sandwich Sandwich Ropa 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 Sombrero Sombrero Botas Botas Falta Falda 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 Chaqueta 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 Camisa 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 Pantalones 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 costoso fútbol bicicleta 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 punto 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 pedir 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 leer tratar cocinar 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 camisa camisa pantalones 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 costoso 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 bicicleta 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 cocinar 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 science co ractores incoln bicicleta zeggen muốn onen pensar hablar hablar anillo 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 llenar 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 alabanza 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 llegar llenar 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 Anillo. Llenar. Llenar. Alabanza. Alabanza. Llegar. Llegar. Cambio. Cambio. Beber. Beber. Enseñar. 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 Necesitar. 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 Dar. 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 Responder. 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 Aprender. 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 Terminar. 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 Terminar Comer 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 Descanso Descanso Paga 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 Estudiar 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 Enseñar Enseñar Necesitar 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 Dar Dar Responder Responder Aprender Aprender Terminar Terminar Comer 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 Descanso 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 Paga 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 Estudiar 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 Utilizar 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 Picar 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 obtener obtener encontrar 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 cambiar 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 crecer 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 pintar 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 tomar 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 esperanza 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 sonreír utilizar utilizar picar obtener encontrar encontrar cambiar cambiar crecer crecer pintar pintar tomar tomar esperanza esperanza sonreír sonreír giro 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 empujar 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 seguir 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 preocupación 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 dormir Dormir Odio 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 Excusa 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 Sueño 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 Vender 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 Pedir Prestado Pedir Prestado Pedir Prestado Pedir Prestado Giro Giro Empujar Empujar Seguir Seguir Preocupación Preocupación Dormir Dormir Odio Odio Excusa Excusa Sueño Sueño Vender Vender Pedir prestado Pedir prestado Gritar 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 Amor 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 Disfrutar Jalar 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 Mendir Conducir Conducir Matar 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 Cepillo 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 Perder 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 Invitación 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 Recoger 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 Recojer Gritar Gritar Amor Amor Disfrutar Disfrutar Jalar Jalar Conducir Conducir Matar 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 Cepillo Cepillo Perder 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 Invitación 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 Recojer 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 Comprobar 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 Llevar 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 Pasar 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 ventoso 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 correo 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 feo 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 risa 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 espectáculo 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 soplo 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 Visitar. 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 Comprobar. Comprobar. Llevar. Llevar. Pasar. Pasar. Ventoso. Ventoso. Correo. Correo. Feo. Feo. Risa. Risa. Espectáculo. Espectáculo. Soplo. Soplo. Visitar. Visitar. Poner. 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 Sostener. 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 Enviar 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 Águila 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 Grueso A través de A través de A través de A través de Enfermo 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 Sediento 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 Ambos 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 Poner Poner Sostener Sostener Enviar Enviar Águila Águila Agrio Agrio Grueso 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 A través de A través de A través de Enfermo 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 Sediento 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 Ambos 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 Hacia Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Barbero 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 Alrededor 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 Alrededor, alrededor, fuerte, 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 detrás, detrás. Detrás, detrás, correcto, 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 delgado, delgado. Delgado, delgado, hambriento, hambriento. Hambriento, hambriento. Barato, barato. Barato, barato. Hacia atrás, hacia atrás. Débiles, débiles. Barbero, barbero. Alrededor, 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 fuerte, fuerte, detrás, detrás. Correcto, correcto. Correcto. Delgado, delgado. Hambriento, hambriento. Hambriento. Barato, barato. Fumar. 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 Solo. Agujero. 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 Bloquear. 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 Enfermos. 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 Genial. 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 Juntos. 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 Novela. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Ausente. 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 Fumar Fumar Solo Solo Agujero Agujero Bloquear Bloquear Enfermos Enfermos Genial Genial Juntos Juntos Novela Novela Antes de Antes de Ausente Ausente Redondo 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 Victoria 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 Fortuna 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 Paso 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 Puntuación 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 Pareja 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 Humano 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 Oficial 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 Mariposa 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 Torre 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 Redondo Redondo Torre 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 Paso Puntuación Puntuación Pareja Pareja Humano Humano Oficial Oficial Mariposa Mariposa Torre Torre Casar 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 Encontra 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 Puente 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 Querido 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 Viva 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 Viaje Viaje Viaje. Viaje. Salvaje. 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 Secreto. 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 Claro. 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 Cazar. 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 Encontra. Encontra. Puente. Puente. Querido. Querido. Viva. Viva. Viaje. Viaje. Salvaje. Salvaje. Secre. 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 Mentira 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 Orgullo 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 Bomba 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 Alegría 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 Jefe 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 Mensaje 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 Golpear 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 Sangre 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 Acuñar 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 Gimnasio 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 Mentira Mentira Orgullo Orgullo Bomba Bomba Alegría Alegría Jefe Jefe Mensaje 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 Golpear Golpear Sangre Sangre Acuñar 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 Gimnasio 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 Enorme 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 Ladrar 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 Prisión 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 Escenario 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 Votar 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 Costa 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 Músculo 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 Programar 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 Fresco 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 Héroe 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 Enorme Enorme Ladrar Prisión Escenario Escenario Votar Votar Costa Costa Músculo Músculo Programar Programar Fresco Fresco Héroe Héroe Guardia 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 Memoria 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 Valle 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 Imagen 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 Temor 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 Bosque 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 Fábrica 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 hembra loco 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 guardia guardia memoria memoria valle valle imagen imagen temor temor bosque bosque examen examen fábrica fábrica hembra hembra loco loco hueso 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 efectivo 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 cuenco 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 piel 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 tortuga 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 valiente 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 orar 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 Aeronave Cura 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 Tiburón 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 Hueso Hueso Efectivo Cuenco Cuenco Piel Piel Tortuga Tortuga Valiente Valiente Orar Orar Aeronave Aeronave Curra 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 Tiburón Tiburón Gracias por ver el video